Estuve leyendo los comentarios de mi video del día de ayer y me logré percatar que muchos de ustedes se lograron dar cuenta que esta skin que aparece en esa tarjetita, llena de diges de la próxima temporada All G del capítulo 2, pues uno de ellos se parece muchísimo a la skin de Oceano. Cuando muchos me estuvieron diciendo, oye Ender, esta nueva skin pareciera ser una fusión entre la skin de Oceano con la skin de Tientina, revísalo, y yo como que, ¿Qué? ¿Existe una skin llamada Oceano? Entonces fui a investigar y sí es cierto, brother, me logré percatar que la skin de Oceano casualmente, y ojo con lo que digo, casualmente salió en la temporada 3 del capítulo 2. Y puede ser posible que esta skin que estás viendo aquí en este dije, sea la fusión entre la skin de Tientina y Oceano, que como ya saben, ambas skins salieron antes de la temporada 4 del capítulo 2. Y tú dirás, ok Ender, ¿Y eso qué? Pues acuérdate que se supone que en el roadmap que se filtró hace ya varios meses atrás, al principio de este año, pudimos ver que la temporada All G del capítulo 2 que tendríamos en este mes de noviembre que está por llegar, se encargaría principalmente de tener la temática y actualizaciones y mucho contenido, obviamente, de la temporada 1, 2 y 3 del capítulo 2 de aquel entonces. Y si te fijas bien, la skin de Oceano está dentro de esas primeras 3 temporadas que se logró filtrar que llegarían. Así que chicos, esta nueva skin de Tientina, que aparentemente muchos están diciendo que sí es de Tientina, puede ser posible que sea una fusión con la skin de Oceano, haciéndola que se vea increíble. Yo la verdad no sé cómo va a lucir de cuerpo completo, hasta el momento nadie lo sabe, pero ojalá se vea así de sensual, brother. ¡Ojalá! Pero obviamente con otro cabello más parecido al de Oceano. Así que prepárense porque el día de hoy les voy a compartir varias cositas que estoy seguro que les encantaría ver dentro de la próxima temporada, entre ellas nuevas filtraciones oficiales que se acaban de dar a conocer en los últimos minutos. Así que pongan muchísima atención. Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes. Y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. Y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si quieres comprarte algo de la tienda o el pase de batalla de esta o de la próxima temporada, te recomiendo que uses el código Ender7 en la tienda de Fortnite. Y si me mandas fotos de tus compras por Twitter, podrás aparecer en un futuro video. Tal y como estas personas lo están haciendo. Así que muchas gracias por su apoyo y continuemos con el video. Ahora, cuando el día de ayer se filtró que llegaremos a tener en el próximo pase de batalla una nueva skin de Midas fusionada con Miosculos, pues obviamente a muchos nos sacó de onda. Porque Miosculos era uno de los personajes que menos nos esperábamos que se fueran a fusionar con él. Y de hecho, nada más por desgracia se pudo filtrar solamente el rostro de esta nueva skin. Gracias a los dijes que se publicaron el día de ayer. Pero aquí hay una pequeña recreación del cómo se puede ver la fusión entre Midas y Miosculos dentro del juego. Disfrútenla mucho porque obviamente esto solamente es una recreación y puede ser posible que se termine viendo muy similar a esta imagen a la hora de la obra. Pero obviamente, quítenle o agreguele una que otra cosa para que te hagas una idea del cómo podría lucir la fusión entre Midas y Miosculos dentro de Fortnite capítulo 2 Remix. Que sin lugar a duda, se podría ver muy similar, pero yo creo que sí va a cambiar aunque sea en algo. Eso sí, lo más probable es que esta nueva fusión de Midas y Miosculos o Midas y Miosculos, como muchos también lo han estado llamando. Muy probablemente sí va a tener varios estilos y uno de ellos, ojalá, sea el estilo de oro. A lo mejor el estilo dorado va a formar parte de los super estilos que se podrán desbloquear después del nivel 75. Pero ¿cómo va así Ender? ¿Qué no se supone que los padres de batalla tienen como máximo nivel 100? Pues sí, brother. Pero la próxima temporada, como durará solamente un mes, no puede haber 100 niveles y otros 100 niveles de recompensas más. Así que yo calculo que más o menos tendremos 150 niveles en total y los primeros 75 servirán para desbloquear todas las skins del pase de batalla que se encuentren disponibles. Y a partir del nivel 76 en adelante, podremos desbloquear super estilos y algunos de ellos posiblemente tengan la temática de oro haciendo referencia a Midas. Sería algo muy top que volviera a ocurrir algo así y que la fusión entre Miosculos y Midas sean completamente de oro. Like a este video si quieres lo mismo. Ahora, ¿se acuerdan de la skin de Joy? Que sería ese personaje que apareció en el capítulo 2, temporada 7. Pues bueno, no sé quién aquí se acuerda, pero Joy tenía la mecánica en que te podías transformar en esto. Mira, fíjate. LOL. LOL. O sea, se veía bien macho y luego se transformaba en una princesa hermosa, ¿eh? Obviamente, esta skin le encantó a muchos cuando se descubrió y terminó saliendo en aquella época. Así que es probable que tengamos para esta próxima temporada una nueva skin o una nueva versión de Joy, ya sea en el pase de batalla o en la tienda. Y aquí hay una recreación del más o menos cómo se podría ver este remix de Joy. Cabe recalcar una cosa muy importante, no todas las skins que van a llegar en la próxima temporada forzosamente tienen que ser fusiones de skins que existieron en el capítulo 2. También pueden salir skins con otro tipo de cabello o otro tipo de atuendo tal cual y como lo estás viendo en este video. Así que chicos, ojalá también salga una nueva versión de Joy porque perfectamente Fortnite sabe que Joy fue una de las skins más buscadas en su momento. Y no dudo en que Fortnite quiera sacar otra versión de Joy, pero ahora para la tienda. Ojalá que no, brother. Sería maravilloso que también llegara en el pase de batalla, pero eso sí, quién sabe. Así que, ¿tú qué opinas? ¿Te gustaría ver una nueva fusión de la skin de Joy que salió en el capítulo 2 o un remix de esa skin? Coméntalo. Ahora, si alguien me llegara a decir Ender, pero es que yo no creo que salga la skin de Joy para la próxima temporada porque esa skin salió como por la temporada 6 o 7 del capítulo 2. Hombre, déjame te recuerdo que yo tengo la mayoría de las skins que salieron en aquella primera temporada OG del capítulo 1 en el mes de noviembre del año pasado. Y algunas de estas skins, ya sea las que salieron en el pase o en la tienda, no salieron en las primeras temporadas del capítulo 1. Por ejemplo, la skin de Palito de Pescado se estrenó a partir de la temporada 8, si no me equivoco, de aquel entonces. Y fíjate, se fusionó con la skin de Deriva que salió en la temporada 5. Después también, esta otra skin es una fusión entre Deriva que salió en la temporada 5 y Skull Trooper que salió en la temporada 6. O sea que con esto te quiero dar a entender que en la próxima temporada, no porque se haya filtrado, y seguramente esta filtración esté confirmada, pero no porque esté filtrado y confirmado, que la temática principal será de la primera temporada, segunda y tercera del capítulo 2, significa que solamente podamos recibir skins de esas primeras 3 temporadas, sino que también podríamos recibir fusiones de skins o skins remix en la tienda o en el pase de batalla que pertenezcan a temporadas posteriores a la temporada 3 o 4 del capítulo 2. Así que chicos, sí es bastante probable que podamos recibir fusiones de skins que salieron después de la temporada 3 del capítulo 2 y ojalá una de ellas sea un remix de la skin de Joy. Pero ojalá también llegue a salir nuevamente la skin de Travis Scott, porque recuerden, no sé quién de aquí se acuerda de esto, pero si jugaste en aquella época, Travis Scott salió en una temporada del capítulo 2, brother. Entonces, si Fortnite quiere, puede aprovechar este grandioso momento de que tendremos el remix del capítulo 2 y podría volver a sacar de regreso la skin de Travis Scott en la tienda de objetos de Fortnite. Sería una gran oportunidad que esperemos Fortnite no deje pasar para que así también genere bastante dinerico, porque quieras o no, si Travis Scott volviera en la próxima temporada, uff papá, va a vender muchísimo y obviamente la gran mayoría de aquí se va a querer comprar esa skin. ¡Ojo! No estoy diciendo que Travis Scott va a regresar, solamente estoy diciendo que sería una oportunidad que ojalá Fortnite no deje pasar, ya que como saben, Travis Scott apareció por primera vez en el capítulo 2. Ojalá chicos, se cumpla esto, crucemos los dedos para que Fortnite no se pase de lanza y sí, de una vez por todas, después de más de 1500 días, Travis Scott vuelva en la tienda de objetos de Fortnite. Pero ya que estamos hablando de un gran artista como Travis Scott y que es muy querido por la comunidad de Fortnite, ha llegado el momento de mostrarles una nueva filtración de la próxima temporada. Esto que les voy a enseñar a continuación no se sabe exactamente la fecha de cuándo va a salir, pero sí es muy probable que salga a partir de la próxima temporada del capítulo 2 Remix. Ahora verás por qué. Resulta ser que el día de ayer Fortnite estuvo promocionando mucho un mapa en modo creativo. Muy poca gente se enteró de esto porque mucha gente como no está muy interesada en las noticias de promociones de mapas de modo creativo, pero alguna que otra persona sí. Y cuando tú entrabas a ese mapa en modo creativo, te dabas cuenta que en el lobby podrías encontrarte un personaje que actualmente no se encuentra como skin dentro del juego. Ese personaje es nada más y nada menos que Farruko. Ese reggaetonero que es muy famoso y que seguramente muchos de aquí conocerán. Pues bueno, haz de cuenta que Farruko se encontraba ahí dentro de ese lobby y se veía tal que así, brother. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? A ver, muchos podrían llegar a pensar que no quiere decir nada porque posiblemente este mapa del modo creativo pudo haber sido implementado por alguien que no tenga nada que ver con Fortnite y por lo tanto ese creador de ese mapa pudo haber implementado la skin de Farruko ahí a propósito, pero eso no quiere decir que Farruko vaya a llegar. Sí, yo sé que mucha gente estará pensando algo así, pero déjame te digo que no. Se descubrió que esa skin en concreto de Farruko, en sí todo el modelo de su cuerpo completo fue creado y diseñado por Fortnite y fue introducido a ese mapa en modo creativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este diseño de Farruko es completamente real y original de Fortnite. Eso aumenta las probabilidades de que Farruko sí vaya a llegar a Fortnite en una próxima actualización. Quizás no en esta temporada, pero sí a partir de la próxima temporada, capítulo 2 Remix. Así que chicos, prepárense porque si tú eres fan de Farruko y te gustó el diseño de esta skin, que a pesar de que no se logra ver muy bien que digamos en esta imagen, aún así se alcanza a distinguir cómo será su atuendo, pues esa será tu oportunidad para comprártelo a partir de la próxima temporada. Esperemos Fortnite no se pase de lanza y no termine lanzándola hasta el capítulo 6. Ojalá que no, porque si ya fue introducido a este mapa en modo creativo, eso quiere decir que Fortnite ya tiene una idea del cómo quiere que sea la skin y ya solamente hace falta implementarla en una futura actualización. ¿Y cuándo podría ser eso? Pues obviamente en la próxima temporada del capítulo 2 Remix. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Les gustó? ¡Hombre! Sí, sí. Dejen su like, puercos. Porque muchas veces llegamos a 50 mil o 70 mil citas en el video y solamente mil o dos mil personas dejan su like. ¡Hombre! Dejen su like para que lleguemos a 5 mil mínimo. ¡No se pasen de puercos! Ahora, aquí hay un poquito de información adicional que debes de saber que podría llegar en el próximo pase de batalla de Fortnite. Y es que resulta ser con que hace tan solo unos cuantos minutos atrás se acaba de filtrar que Fortnite está planeando implementar una nueva mecánica que nos da por pensar que quizás una skin personalizable va a llegar muy pronto y más concretamente para el próximo pase de batalla del capítulo 2 Remix. Ahora verás por qué. Como ya sabrán, a partir del capítulo 2 fue cuando Fortnite implementó por primera vez la mecánica o herramientas para poder personalizar una skin a tu gusto. Básicamente, Fortnite te daba como decenas de opciones para poder configurarle a esa skin y ya dependiendo de tus gustos y tus selecciones, podrías crear una skin a tu manera. Esta primera skin se llamaba Maya, pero a mucha gente no le gustó porque Maya no es como que digamos ¡Wow! ¿Qué skin tan top? ¿Qué opciones tan top? ¿O qué...? No sé, algo tan top. No, no, no lo fue. Así de verdad. Pero después de esa primera implementación de personalizar una skin, Fortnite añadió el poder personalizar un paraguas. A tu gusto, de igual manera, tenías decenas de opciones y lo podías crear como a ti se te encantara la regalada gana. Y ambas mecánicas fueron implementadas en los pases de batalla del capítulo 2. Después, en la temporada All-G del año pasado, que salió en el mes de noviembre, también tuvimos la oportunidad de tener una skin que podíamos personalizar a nuestro gusto. Con bastantes opciones y también con muchos colores. A lo que, si no me equivoco, yo terminé escogiendo esta configuración para esta skin. Ahí me agradó bastante, me gustó muchísimo, pero si no me gustara, pues le puedo cambiar todo. A diferencia de los primeros cosméticos personalizables que salieron en el capítulo 2, una vez que tú seleccionabas un color, ya no podías volvérselo a cambiar. Pero en el caso de esta skin que salió en el pase de batalla de la primera temporada All-G, pues sí, puedes cambiarle todo, brother. Cada vez que tú quieras y a la hora que tú quieras. Y eso es un punto muy importante o un plus muy valioso que la primera skin de Maya que salió en el capítulo 2 no tiene. Sin embargo, recientes filtraciones de hace tan solo unos cuantos minutos atrás parecen apuntar que el próximo pase de batalla del capítulo 2 Remix, también recibiremos un cosmético que podría ser perfectamente una skin que también se pueda personalizar. Ahora verás por qué te digo esto. Y es que resulta ser con que se ha filtrado que Fortnite se encuentra trabajando en una mecánica de poder configurar y cambiar el diseño de tus zapatos. ¡Sí, brother! Y lo mejor de todo es que esas filtraciones parecen apuntar a que esa mecánica va a llegar muy pronto a Fortnite. Cuando digo muy pronto, podría ser perfectamente en la próxima temporada del capítulo 2 Remix. Pero también los filtradores dicen que esta mecánica de poder personalizar o cambiar tus zapatos a tu gusto no va a ser única de esa primera skin que va a llegar para la próxima temporada. Sino que realmente a lo largo de la historia de Fortnite, quizás durante el capítulo 6, iremos recibiendo más y más y más skins a las cuales tú le puedas cambiar los zapatos. Algunas de esas skins podrían llegar en la tienda y alguna que otra podría terminar llegando en los pares de batalla del capítulo 6. Pero técnicamente, chicos, Fortnite está trabajando en poder personalizar skins más concretamente en los zapatos. No sé cómo se verá esto, ni sé qué tan grandioso vaya a terminar siendo. Pero también les recuerdo una filtración muy importante que se filtró hace varios años atrás y que seguramente muchos de ustedes no se acordarán. Y es que hace ya como dos o tres años atrás se filtró que Fortnite también se encontraba trabajando en añadir sombreros que se pudieran personalizar para varias skins que estuvieran disponibles. Hasta la fecha, el tema de los sombreros no ha llegado y no sabemos por qué. Puede ser posible que Fortnite esté preparando que los sombreros, si es que llegan en algún momento, lleguen al mismo tiempo que el poder personalizar tus zapatos en un futuro. Así que chicos, de a partir de la próxima temporada empezaremos a recibir skins a las cuales podamos personalizar, ya sea por los zapatos o también en los sombreros y muchas cositas más. Así que sí, es muy altamente probable que en la próxima temporada recibamos por lo menos una skin que podamos personalizar a nuestro gusto. Ya sea por lo menos de los zapatos o zapatillas, como quieras decirle, o también puede ser posible que de cuerpo completo y traje completo. Tal cual y como fue con la skin de Caballero Spectra el año pasado. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Se esperaban que Fortnite fuera a implementar la mecánica de poder cambiar y personalizar tus zapatos en una skin? Yo no, brother. A mí me tomó muchísimo por sorpresa esto, pero sin lugar a duda pienso yo que puede ser una gran adición al juego que podría gustarle a mucha parte de la comunidad. ¿O ustedes qué opinan? Y ya por último, dos cosas más que deben de saber de la próxima temporada del capítulo 2 Remix. Una de ellas pertenece al pase de batalla y otra pertenece a la tienda objetos. Porque sí, se ha filtrado ya de cuerpo completo y el cómo se verá una skin que estará disponible en la tienda de objetos a partir de la próxima temporada. Pero primero, empecemos con la skin del pase de batalla. Recordemos que el día de ayer, cuando se filtraron varios dijes de la próxima temporada, pudimos ver que había varios de color oro que nos mostraban algunas de las skins del pase de batalla que llegarían. Y también nos mostraban varias cositas que podrían regresar para aquel entonces, como es el caso de la Boogie Bomb y los tiburones. Pero también podíamos ver una especie de dije o medallón, o como tú quieras decirle, de blandito. Pero este blandito tenía algo muy raro en lo que vendría siendo su espalda. No sabemos si sea una mochila o qué será. Aparentemente sí, brother, pero pues quién sabe. El caso es que ese blandito nos da por creer que posiblemente podría ser una mochila o un cosmético que podría llegar en el próximo pase de batalla. Sin embargo, también la misma persona que filtró ese dije, compartió ese mismo dije, pero ahora a color. Y resulta ser con que se veía tal que así. Fíjate, esta versión de blandito, pues sí, pareciera ser que es como una especie de mochila que llegará a Fortnite en el próximo pase de batalla y que tendrá varios estilos. Sus estilos principales, obviamente, va a ser el color azul y el color rojo. Tal cual y como salieron en la primera temporada del capítulo 2. Así que chicos, es bastante probable que en la próxima temporada, en el pase de batalla, recibamos una nueva skin de blandito remix o fusionada con alguna otra skin que ni nos imaginamos. En un principio pensábamos que a lo mejor blandito se fusionará con miausculos, pero ya vimos que no, brother. Así que ustedes con quién creen que terminará siendo la fusión de la nueva skin de blandito si es que en dado caso termina llegando. Ojalá Fortnite sí implemente una nueva skin de blandito remix y no una mochila nada más de blandito y ya está. Pero yo creo que si implementa una mochila de blandito en el próximo pase de batalla es porque también planea implementar una skin de blandito. Porque dudo mucho que Fortnite nada más implemente la pura mochila y ya está. Nunca ha pasado algo así en la historia de Fortnite. Si te fijas bien, en todos los pares de batalla, todos los cosméticos que encontramos son relacionados con la skin que se encuentran en esa misma página. Y no es como que aquí vayan a implementar una mochila, no sé, de Mephisto, cuando Mephisto ni siquiera aparece en el pase de batalla, brother. ¿Sabes? Entonces con eso te doy a entender que si llega un cosmético, ya sea de blandito, que termine siendo una mochila, eso quiere decir que también va a terminar llegando una skin de blandito para el próximo pase de batalla. Crucemos los dedos chicos para que esto sí se termine cumpliendo. Ahora sí, lo que les voy a mostrar está 100% confirmado. Esta skin que estás viendo aquí formará parte del próximo paquete de inicio de la próxima temporada. Como ya saben, los paquetes de inicio llegan a principios de cada temporada nueva de Fortnite. Y para fortuna de todos, esos paquetes de inicio terminan llegando a los archivos del juego en la penúltima o última actualización de una temporada. ¿Para qué? Para que así las personas podamos compartirlos y filtrarlos y mostrárselos a la comunidad para que sepan que ese será el próximo paquete de inicio de la próxima temporada. Así que en esta ocasión se ha repetido la misma secuencia y ese será el paquete de inicio confirmadísimo del capítulo 2 Remix. ¡Anda de no! Y termina saliendo como skin el día de mañana en la tienda. No, en teoría eso no debería de pasar porque esta skin actualmente hasta el día de hoy no tiene ningún código que avale o indique que va a estar bien en la tienda en los próximos días. Simplemente Fortnite la implementó para que se lograba filtrar y la compartiéramos con todos nuestros suscriptores. Al igual que como cuando se filtró el paquete de inicio de salvar al mundo hace varios días atrás y que terminó saliendo hace también unos cuantos días atrás. Que me refiero a este. Pero si te fijas bien, hace falta que este paquete de inicio se vaya. ¿Cuándo se va a ir? Pues mira, averigüémoslo. Aparentemente estará disponible hasta el día 5 de noviembre. Así que el día 5 de noviembre, cuando se actualice la tienda que será a las 6 de la tarde, este paquete de inicio se irá y llegará oficialmente este otro. Que como ya saben, también incluye 600 pavos. Así que espero esta última filtración les haya gustado para que sepan si se lo van a comprar o no. Y esto es todo chicos, lo que debes de saber que se ha filtrado en las últimas horas sobre el próximo pase de batalla y skins y cosméticos que podrían terminar llegando en la próxima temporada, capítulo 2 Remix. Disfruten mucho de este mapa del capítulo 5 que tenemos hoy en día porque será la última temporada en que lo volveremos a ver. A lo mejor lo volveremos a ver de aquí a unos 3 años más, pero para eso falta mucho tiempo todavía. Así que disfrútenlo mucho al máximo posible porque quedan unos cuantos días para que este capítulo termine y este mapa no lo vamos a ver en mucho, mucho tiempo. Pero aquí les pregunto, ¿están emocionados por el comienzo del capítulo 2 Remix? Yo sin lugar a dudas sí. Ojalá este tipo de temporadas All-G duraran más de un mes, pero por desgracia Fortnite solamente hace que duren un solo mes. Pero para los que estuvieron hasta el final de este video, les voy a compartir un dato adicional que espero les guste. Se ha filtrado que Fortnite actualmente está gastando más dinero en la creación de skins y cosméticos para el juego. ¿Qué significa eso? Pues básicamente como actualmente Fortnite está generando mucho dinero en la compra de cosméticos y skins en la tienda y en países de batalla, se están pudiendo permitir gastar más dinero en la creación de skins. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que cada vez que tengamos una nueva temporada, lleguen dos o tres veces más de skins a comparación de temporadas anteriores. Por eso es que en esta pasada actualización de Fortnite Mars, Fortnite está agregando casi una skin nueva por día. No sé si se han percatado de esto. Pues es básicamente por esa sencilla razón, brother. Porque ahora ya Fortnite está invirtiendo más dinero en la creación de skins y puede hacer que cada temporada tenga mínimo unas 20 skins aproximadamente. Mínimo. Pero si Fortnite quiere, puede ser posible que esté a unas 30 o 50 de ahora en adelante. Y obviamente como la próxima temporada tendrá una ocasión única, puede ser posible que veamos muchas más skins que en la primera temporada OG que tuvimos el año pasado. Así que chicos, sin lugar a duda se vienen muchísimas fusiones de skins para la próxima temporada, tanto en el pase de batalla como en la tienda, pero principalmente en la tienda. Fortnite quiere que gastemos nuestros dineritos para que puedan seguir generando más y más skins cada día más. Así que de ahora en adelante tendremos nuevas temporadas con actualizaciones donde terminen implementando una nueva skin junto con un montón de cosméticos por lo menos cada dos o tres días. Y ya no será por lo menos cada semana como lo veníamos teniendo hace ya varios meses atrás. ¿Qué opinan de esta última noticia? Yo creo que es bastante maravillosa. Así que por favor, una vez más, regáleme su like para que podamos llegar a los 5 mil likes en este video. Y de paso, suscríbanse al canal con campanita activada para que puedan estar enterados de todas las noticias y filtraciones que lleguen a ocurrir en el mundo de Fortnite día con día. Te hablo Abel de Recarget y te deseo que tengas un bonito día. Bye bye.